La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo a favor de la libre expresión al reconocer el derecho a la prórroga de la concesión que tienen las empresas que ya están operando frecuencias de radio y televisión en el país. La Sala de lo Constitucional es una garantía de la libertad de expresión y de información del pueblo salvadoreño y es que al emitir una sentencia sobre los mecanismos de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico se reitera que es para garantizar la seguridad jurídica y de la continuidad en la prestación del servicio esencial para la población que brindan los actuales medios de comunicación. Que las concesiones para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión de la libre recepción que pudieran haber sido otorgadas previo a la emisión de este fallo deberán mantenerse conforme a la legislación vigente antes del presente fallo, es decir, conservará el beneficio de la prórroga del plazo concedido por la ley. Todo lo que se ha visto en materia de esa parte de la ley queda igual, por ende se puede seguir operando con las concesiones por 20 años más, entonces eso es fundamental para la seguridad jurídica del país. Quienes ganan son el pueblo salvadoreño, ganan en que van a poder seguir viendo y escuchando su programa favorito y eso es importantísimo para la libertad de expresión en el país. Gracias, doctor Juan Andrés. Para el director general de la Asociación Interamericana de Radiodifusores AIR, Juan Andrés Lerena, este fallo es importante de cara al papel que juegan en una democracia los medios de comunicación libres e independientes. El fallo confiere seguridad jurídica a los actuales operadores, los radiodifusores en su labor de informar deben estar ajenos a las presiones que puedan realizarse desde distintos sectores de la sociedad. Y darles seguridad jurídica es darles seguridad para que puedan expresarse e informar a la sociedad en la forma y con los criterios que cada comunicador, que cada periodista, que cada medio de comunicación considere que son los mejores. El fallo de la sala de lo constitucional también busca garantizar la pluralidad del acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico al ordenar a la Asamblea Legislativa que busque mecanismos adicionales a la subasta para adjudicar las frecuencias, en lo que se tomen en cuenta otros criterios, no solo el factor económico. El fallo deja vivo para los actuales operadores la posibilidad de prórroga de las concesiones, aunque declara inconstitucional que sea automática para los futuros operadores. Wilson Oliva para Tele2